Gracias. A mí me toca hablar de tasas de residuos. Las tasas por separado ya es un tema un poco explosivo, los residuos también. Cuando mezclamos tasas y residuos hay riesgo real de tener algún lío. Ese es mi tema, la fiscalidad de los residuos. Entonces, yo básicamente dedicaré casi toda la presentación a hablar de este tema y al final mencionaré algunos otros instrumentos de tipo fiscal no necesariamente asociados a tasas. En España las tasas de residuos, como el resto de tasas locales, tienen una regulación por la vía de la ley de haciendas locales que, por suerte o por desgracia, da bastante margen a los municipios a la hora de concebirlas. Tal es el caso que prácticamente hay tantas tasas diferentes como municipios. Para terminarlo de arreglar, encima no hay ninguna institución que centralice las ordenanzas fiscales, con lo cual es directamente imposible monitorizar cuál es la situación de las tasas. Nosotros hemos hecho un par de estudios, uno para Cataluña y otro mucho más reciente que aún no está publicado para el Ministerio de Hacienda, donde, por ejemplo, a base de una estimación de un mostrero limitado de unos 100 municipios, hemos concluido que, con datos de 2013, en España aproximadamente una tasa media puede ser de 53 euros por habitante y año. Pero sería bueno una monitorización mucho más exhaustiva. Las tasas no es una figura que los municipios deben aplicar obligatoriamente. Pueden aplicarlo y la mayoría lo hacen, pero no es obligatorio. Otra característica de las tasas, de acuerdo con la ley, es que un municipio no puede recaudar mediante tasas más del coste del servicio, no puede lucrarse. Puede estar por debajo, puede estar por debajo de cobertura, pero no por encima. Como os decía, tenemos casi tantas tasas como municipios y, por tanto, los hay de lo más variopintas. Por lo general, lo más común son tasas planas, donde cada familia paga lo mismo, con independencia de cualquier otro criterio, pero hay algunos casos que dependen del número de residentes, de los metros cuadrados, vinculadas al consumo de agua, etc. Cada una de estas modalidades tiene pros y contras, pero todas ellas comparten un mismo problema intrínseco, que es que, como generador de residuos, hagas lo que hagas, no revierte en que vayas a ver modificada tu factura. Con lo cual, no generan incentivo económico a las buenas prácticas. Lo mismo por lo que se refiere a las tasas de residuos comerciales. En este caso, lo más habitual es que se configuren de acuerdo a la tipología de comercio y a la superficie, pero también, nuevamente, son independientes del comportamiento real, es decir, de la generación efectiva. Claro, es obvio que lo más justo sería pagar en función de los kilos o de los litros que generase cada productor, que esta fuese la base imponible. Pero si no lo hacemos es porque a lo mejor no es tan fácil. Si fuera fácil, ya no estaría yo aquí hablando de esto. De hecho, no sé, si nosotros vamos a una panadería y compramos una barra de pan, pagamos una. Si compramos dos, pagamos dos. Lo mismo con el agua, el gas, la electricidad. Con los residuos no pasa esto, sorprendentemente, porque nos falta un contador. Tenemos que crear un contador de residuos si queremos cobrar de acuerdo a la generación. Es lo que se conoce como pago por generación de residuos, que en España aún suena a ciencia ficción, pero en los países modernos, entre los cuales a nivel de residuos no nos contamos, definitivamente, es muy común. No hay miles de experiencias en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo. Ahora os explicaré qué son los sistemas de pago por generación. Si no vamos a sistemas de pago por generación, las posibilidades de introducir criterios ambientales en las tasas son muy limitadas y son por la vía de beneficios fiscales, de bonificaciones. Por ejemplo, para el uso frecuente de los puntos limpios o puntos verdes, por el compostaje doméstico, en el caso de los comercios, pues sí se realizan ciertas actividades de buenas prácticas, pero la verdad el impacto de estas bonificaciones a nivel de cambio de conductas es muy limitado. No critico los municipios que las aplican, pero el impacto en términos reales es mínimo. Por lo que se refiere a pago por generación, pues bueno, ¿qué es? Ya lo he comentado, pues es medir la tasa de residuos en función de la generación efectiva. Ya sea medida en peso o medida en volumen. Por tanto, tenemos que crear algún vínculo, tenemos que medir por un lado y por otro crear un vínculo entre el residuo y el que paga el tributo asociado a ese residuo. Las tasas de este tipo, por lo general, conservan una parte fija, pero tienen una parte variable vinculada a la generación efectiva. ¿De qué fracción vamos a medir la generación? Pues sobre todo de aquellas fracciones que deseamos desincentivar, que deseamos generar en menor medida, particularmente fracción resto, pero nosotros también, por lo general, sugerimos grabar la fracción en bases. Hay diversas modalidades de pago por generación. Las de la izquierda, se precisan identificar el usuario y por lo general se basan en el uso de contenedores de uso colectivo. Son aún muy minoritarias, no hay ningún municipio que las utilice de forma exclusiva. En Holanda, en Alemania, tenemos algunas experiencias. Son básicamente contenedores a los que accedes con una tarjeta identificativa y que solo se te abren si tienes la tarjeta, que obviamente va a servir para vehicular tu pago. La inmensa mayoría de sistemas de pago por generación se basan en una recogida selectiva puerta a puerta. La recogida selectiva puerta a puerta es de esas cosas que funcionan. Hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. La recogida puerta a puerta funciona. Si alguien ya va para matrícula, entonces puede aplicar encima pago por generación. Y tenemos sistemas de pago por volumen, donde lo que se hace es básicamente, hay dos modalidades principales. El pago por bolsa, donde el municipio estandariza las bolsas de basuras y solamente recoge esas bolsas de basuras. Si no entregas tus residuos con esa bolsa no se recogen. Y tú tienes que comprar estas bolsas y al comprarlas pagas la tasa, la parte variable de la tasa. O luego hay sistemas de pago por cubo, donde en función del tamaño del cubo o del número de veces que el cubo se te recoge, pues pagas de acuerdo con esta información. Y hay también sistemas de pago por peso, que en este caso el cubo es pesado en el momento de la recogida por el camión. ¿Por cuál modelo optar? Pues depende de diferentes características, sobre todo de urbanísticas o también del sistema de recogida que tienes implantado. Hay municipios que ya están aplicando recogida selectiva puerta a puerta con cubos y chips para optimizar rutas, pues en este caso no vas a plantear lógicamente un pago por bolsa. En otros casos puede ser al revés. Igualmente el importe depende del porcentaje de recaudación que deseas o porcentaje de costes que deseas cubrir, por tanto, recaudación que deseas, el peso que deseas atribuir a la parte variable y a la fija, las fracciones que vas a grabar, etc. Pero estos son ya aspectos más concretos. En el pago por bolsa, ha sido hasta ahora el sistema más común, pero yo creo que esto va a ir cambiando a medida que las tecnologías van siendo más comunes y más baratas, las tecnologías de identificación de cubos y tal. Nosotros recomendamos una bolsa para residuos comerciales y una bolsa para residuos domiciliarios y por lo general grabar la fracción rechazo y la fracción envases. Aquí tenéis una bolsa de uno de los tres municipios catalanes que utiliza este modelo. Son bolsas estandarizadas, translúcidas, que por lo general pueden valer, a lo mejor depende de la fracción, pero un euro, un euro y medio, 0,75. Por tanto, están sirviendo para cobrar la tasa de basuras. En el caso de los cubos, los cubos, por lo general funcionan con un chip o con un tag que es leído en el momento de la recogida y que, ya digo, en función de la tecnología por lo que obtenemos, vamos a medir peso o volumen. Algunas otras características son similares a las del pago por bolsa en cuanto a fracciones grabadas, por ejemplo. Otra cosa que tiene mucho potencial es limitar a aplicar el pago por generación solo a los residuos comerciales. Obviamente es mucho más sencillo porque tienes menos generadores y más heterogéneos. Esta creo que es una vía también bastante interesante por la que avanzar. Más fácil si también la recogida domiciliaria es puerta a puerta porque entonces ya no tienes en la vía pública puntos de escape. Este sistema no todos son pros, por supuesto, sino sería de uso general. También hay contras, por ejemplo, posibles vertidos ilegales en papeleras o en contenedores o lo que se conoce como turismo de residuos que es llevarse los residuos al municipio de al lado. Esto es un tema que es muy visible y hay que hacerle frente pero cuantitativamente tiende a ser muy poco relevante y para todas las posibles problemáticas hay posibles estrategias para tratar de minimizarlas. Aquí tenéis la lista de los ocho municipios en España que utilizan hoy día sistemas de este tipo. Perdón, siete y uno que el primero de ellos que solo lo aplicó durante un año. Hay otros más que hacen solo pago por generación comercial, por ejemplo, Barcelona. Como os decía, hay países donde esto es, digamos, donde lo que les parece raro es no hacer esto, es decir, cobrar a la gente de forma indistinta. Por ejemplo, por citar algunos, pues Holanda, Bélgica, Suiza o algunas partes de Estados Unidos, pues esto es muy generalizado. Esta es una guía que por encargo de la Agencia de Residuos de Cataluña escribimos en, si no me equivoco, en 2011, que es una guía bastante práctica de implementación de este tipo de sistemas por si alguien quiere profundizar en ello. Y mi última diapositiva, no me podía estar de mencionar también otros incentivos. Sobre impuestos de vertido y incineración, ya ha hablado Frances Giraud, creo que es un instrumento fundamental para cambiar las políticas de gestión de residuos. Mientras no sea más caro aquello que es peor, la economía y la ecología no casan, ¿no? Por tanto, es, y aparte, más de 20 países en Europa ya están haciendo este tipo de cuestiones, no sería mala idea que España también lo hiciese. Además, lo que también hay que decir, sin embargo, es que esto no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente, porque los incentivos deben caer en cascada y los incentivos que son capaces de crear estos impuestos no son suficientes para crear cambios en el sistema productivo. Por tanto, yo creo que hay que complementarlo con sistemas de responsabilidad amplia del productor. Nos quejamos de la poca responsabilidad que asumen los sistemas integrados de gestión de envases y creo que hay argumentos suficientes para justificar que es una responsabilidad escasa, pero, ¿qué pasa con la ropa? ¿qué pasa con los muebles? ¿qué pasa con los pañales? Por ejemplo, los textiles sanitarios. Hay muchos ámbitos donde la responsabilidad ampliada del productor es inexistente completamente. Luego, tenemos ámbitos donde se podría aplicar impuestos disuasivos dirigidos a productos que hoy día no son reciclables y que, por tanto, a mi modo de entender, no deberían ya entrar en el mercado. Como mínimo, habría que disuadirlo. Y luego, solo para mencionar los sistemas de bonificación-penalización que son los más olvidados o menos conocidos de todos pero que tienen un potencial a mi modo de ver muy importante que es en las mancomunidades, consorcios, cabildos, etcétera, que prestan servicios de tratamiento por lo generado en los municipios. Se podría establecer, y tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en el área metropolitana de Barcelona, podrían, a la hora de repercutir los costes de los servicios prestados, no tendría por qué tratarse del mismo modo el municipio que lo hace bien que el municipio que lo hace mal. Podría haber una subvención cruzada en forma de bonificación o penalización de balance neutro para el conjunto de la mancomunidad o consorcio, pero no neutro para el municipio, de modo que aquellos que lo hacen peor estén pagando una penalización y los que lo hacen mejor recibiendo una bonificación. Esto crearía un incentivo que también ayudaría a cambiar las cosas. Y esto es todo. Gracias.